El representante en Oaxaca de la Fundación Michuí Mau, el Dr. Pedro Ochoa Robles, detalló que el promedio en la entidad de niños quemados es de 55 a 65 casos por año, cifra que afecta principalmente a la población más pobre de la entidad. La causa principal, los accidentes por descuido ocasionando en los infantes severas quemaduras con algún líquido caliente. Las otras causas pueden ser por la interacción con el fuego de forma directa, accidentes por explosión y quemaduras eléctricas. Llevamos una media entre 55 a 65 casos por año. Esta media de quemaduras la hemos mantenido más o menos en el lapso de los tres últimos años. El 2013 no fue la excepción. Lo que fue la excepción es que estamos obteniendo un poco de más capacidad de tratamiento en el estado, es decir, de 58 pacientes de quemadura, 8 mandamos, ¿no? Que son exactamente los más graves que aquí se iban a morir. Para estos casos, la Fundación Michuí Mau extienden una red de servicios para atender y para canalizar los mismos. En primer lugar, es necesaria la intervención de los familiares para establecer este primer contacto con la Fundación a través de la línea telefónica 01800 0808 182 o a los teléfonos 555-66-53-350 y 5556-66-73513. Y en la página de internet www.fundacionmichuimau.org para que el representante en Oaxaca acuda con el niño afectado para realizar la valorización correspondiente, determinar si es un paciente agudo o de secuelas, así como el grado de las quemaduras para canalizarlos a las clínicas del interior de la República como en Toluca, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey o en su defecto al extranjero. Son accidentes por descuido, lamentablemente son por descuido y el mecanismo que vemos mayormente es la escaldadura. Una escaldadura es la quemadura con un líquido caliente. Ese líquido caliente generalmente es vertido en los hogares, puede ser el agua que iban a usar para bañarse, puede ser el café, el caldo. Es clásico que en los pueblos cocinan a ras del suelo y tienen las ollas, va el bebé caminando, se tropieza y se va toda la olla encima. Como hablamos de niños pequeñitos, generalmente las ollas les queman todo y eso agrava el pronóstico. Cabe destacar que en la entidad se cuenta también con el apoyo de la Ambulancia Aérea, pues tan solo en el año 2013 se realizaron tres traslados aéreos de niños con quemaduras serias. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, Celestino Chacón. Gracias. Gracias.